Vamos a hacer historia, darnos la oportunidad, unamos nuestras fuerzas, Alapa cambiará. Por el amor a nuestra gente, trabajaremos con valor, derribando las murallas que nos han impedido caer. Y saldremos adelante, con transparencia y honra de... Alapa se merece lo mejor, Alapa se merece lo mejor. Vestidete, que con tu voto, construiremos una historia, Unamos nuestras fuerzas, darnos la oportunidad, Casilla 13, honestidad, transparencia y compromiso, Casilla 13, todos a votar por María Elena, Casilla 13, vamos a estar mejor, vamos por Marcos, Alapa se merece lo mejor, Vamos a votar por María Elena, Alapa se merece lo mejor, Casilla 13, Salud, Gracias por ver el video.